En este mundo hay muchos virados Los reales con los dedos yo puedo contarlos Reaccionarme a mi papi te sale muy caro Y a los que andan en oscuros yo se los dejo bien claros Me quieren joder, quieren todos los míos Su envidia los tiene por adentro todos podridos Pero no van a poner porque tengo el poderío Si jodan en mi casa entonces van a quedar fríos Yo sé que será duro el camino No sé lo que me tenga preparado el destino Pero a Dios le pido protección de falsos míos Que yo puedo cuidarme de todos mis enemigos Diosito te pido líbrame del agua mansa Que ahí es donde todos los tiburones se te lanzan Solo quieren fama y vivir de tu dinero Verga más real es que ello es una mano de ocho dedos Pa' no es Halloween pero ellos viven disfrazados Y me hincharon el bicho de tanto habermelo mamado En esto ando high y no hablo de estar colocado Y ya le rompí el culo de tanto haberlo abusado Esto es rata en calidad, cinco estrellas la dio acá Tú y Flow Messi en una cancha me siento un maldito crack Representing Panamá, como yo no hay nada igual Porque parto culo y todo al igual que parto los tracks Y a ti virus tú el glitch, en off te pondré el switch Y a tu Lilo yo la tengo loca por todo este stitch Y aunque yo les dé el teach, o les haga stream en Twitch Aprenderán de lealtad o como igualarme a mí En este mundo hay muchos virados Los reales con los dedos yo puedo contarlos Traicionarme a mí, papi, te sale muy caro Y a los que andan en oscuros yo se los dejo bien claros Y me quieren joder, quieren todos los míos Su envidia los tiene por adentro todos podridos Pero no van a poder porque tengo el poderío Si joden en mi cala entonces van a quedar fríos Yo sé que será duro el camino No sé lo que me tenga preparado el destino Pero yo le pido protección de falsos míos Que yo puedo cuidarme de todos mis enemigos Yo sé que es muy divertido Que yo le pido protección de falsos míos